El Senado cumplió con otra de sus funciones, la elección de magistrados para la Corte Constitucional. Cristina Pardo y Carlos Bernal fueron los elegidos. Luego de una audiencia pública que duró más de cinco horas, la plenaria del Senado eligió a los dos nuevos magistrados de la Corte Constitucional. La elección que se acaba de hacer nos permite asegurar que aquí las cosas se hacen bien. De la primera terna con 46 votos a favor, los legisladores eligieron a Cristina Pardo como la magistrada que reemplazará a Jorge Pretel. Quiero agradecer muy profundamente la manera seria como se llevó a cabo esta elección. De la segunda terna y con 59 votos a favor, el Senado eligió a Carlos Bernal para que reemplace a María Victoria Calle. Muchísimas gracias señores senadores por este voto de confianza, me siento inmensamente honrado. Algunos senadores afirmaron que esta nueva elección fue la más adecuada. Esto es una garantía para el país desde la Corte Constitucional, porque yo creo que nuestro reto no es hacer la Corte Constitucional más poderosa, sino más prestigiosa. La doctora Pardo tiene una amplia trayectoria en el sector público y el doctor Bernal tiene una hoja de vida académicamente envidiable. Dos excelentes hojas de vida para salvaguardar a la Constitución. Nosotros esperamos que los magistrados elegidos estén a la altura del reto histórico que el país les impone, que se respete la propiedad privada desde la Corte Constitucional. El senador Alexander López aseguró que el Senado no tomó la decisión correcta. Y yo lamento que se haya tomado una decisión de estas, toda vez que el Congreso tiene que llamarse a la autonomía, tiene que llamarse a la independencia de los poderes. Desde el Congreso se espera que los nuevos magistrados cumplan a cabalidad su función en pro de la sociedad.